La ciudad de Minas Clavero La ciudad de Minas Clavero Bueno, ahora van a faltar 106 dentro de poquito Vamos a encomendarnos Vamos a encomendarnos a la Virgen del Han Vamos a rezarle Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Es el camino bravo Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Los argentinos, la Virgen del Han Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Para que nos acompañe en todo el camino de regreso Vamos a encomendarnos a la Virgen del Han Para que nos acompañe en todo el camino de regreso ¡Gracias! Me parece que fuéramos por un embudo Estábamos mirando acá como era esto Porque claro, estamos de este lado de la montaña Después de un momento pasamos la Santa Cumbre Pasamos hacia el otro lado Está muy buena la ruta Eso es lo que ayuda a hacer más seguro el viaje Más allá del cuidado lógico que hay que tener La ruta ayuda a que sea de esta manera Hace un rato, cuando veníamos para acá Después del mediodía Habíamos visto camiones que estaban tapando algunos pocitos que había allá por la zona de uno de los accesos a Copina Lugar que me quedó pendiente de ir No era lo mejor salir de esta ruta de Mina Clavero Porque no íbamos a terminar haciendo nada Entonces preferimos hacer el mayor trayecto a Mina Clavero sin desviarnos ¿Qué opina quedará con los tres puentes colegantes que tiene para otro viaje? No sé si estás de acuerdo Sí, estoy de acuerdo ¿Eh? Bueno, hay que preguntar porque si no se pudre todo Igual que el lado de Mina Clavero o con elitos cercanos que son militos también Ah, los nonos Los nonos, un poco más abajo O un labrochero, lo íbamos para otro día Exacto O hacer la gran vuelta que es bajar acá Subir al cruz de leje y bajar por la cumbre ¿Cruz de leje está en el límite con? Casi la Rioja, 200 kilómetros Claro Es una linda vuelta pero nos comentaban ahí que 40 kilómetros son terribles, intransitables Así que vamos a ver ¿En otra ocasión con más tiempo o con más rastro amigo? Claro, solo no puedo Hay viajes que no pueden hacer solo O cualquier cosa No se pueden entrar a caminos y te vas solo en este río No, no ¿Cómo dobló ese camión? Me preocupó la inclinación que tenía, ¿no? Están acostumbrados a estar por acá Sí, está bien, pero que esté acostumbrado él, yo no Venía a ver rápido, dobló ahí, se inclinó mucho Supongo que venía cargado por la forma de que se movía el camión en ese frontal Fíjense todo lo que tenemos que atravesar ¡Suscríbete al canal! 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 frena papi, frena siii ay dios estamos yendo a 45 km por hora bueno, me gusta que vaya frenando con anticipación no, a ultimo momento si te vaya, fuimos donde viste un rastro? creo que no frene joda, joda mirá que lindo que se ve el atardecer fren anticipado por favor siii cheque el jornado atras, no me importa algunos pasan espere, queréis tener el paisaje tambien 3 docenas, 95 estaba en 80 cuando íbamos 85 ah, 80 tío acá, acá a ver, acá era o no? estaba en el punto de los arados no, estaba en el punto de los arados uy, te mata el sol acá le apuntamos al sol con... con este camino acá muy bien papi si, perfecto bueno ya está con el borde ahora nos tocó de este lado la que en curva una pavada lo de esto la que en curva? pato record de vuelta ahí después de este no estas filmando adelante papi si, porque me daba el sol de frente y la cámara abre el diafragma acá vete el aceite arriba acá ni pienso parar no, no podes este costadito no, que lado no bueno, otro año ahora no, ahora no se puede mirá lo que es ahí abajo no, no te digo que para acá que te cruces si, no, con el auto de frente está lindo es yo de bajada y yo de subida y me la cruzo adelante que pasa que corro la cámara porque si le da el sol no se ve nada muy bien 6500 6500 ¿cuánto? 1500 1500 un metro? uy que lindo se ve para allá ahí está la cabina para el destacamento de si podés enfocá allá papi aunque le dé el sol algo se ve se ve, se ve no le afecta el sol te voy a la pantalla ajustá para allá wow miren lo que se ve arrancamos allá abajo arranca o arranca con bujías Hescher jajajajaja me apunté si tengo las piernas duras como de adrenalina viste que se prepara para correr se aprieta de apretar los dedos la puta de las zapatillas tened los pies duros los dedos retorcidos jajajajaja ya .. ya bajo no, no necesita eso es muy poco lo que les ha dicho no es nada ya está con las rimas la cosa NOTineria ¡NO! Bueno, ya me está parejado el borde, me parece Bueno, todavía faltó Esto sí se veía de allá abajo Esta parte Claro Los paredones esos que tiene ahí porque hay como unos caños Que hacen pasar el agua por abajo de la ruta para que no pase por arriba Aparte esto con nieve, ¿sabes lo que da usted? Claro, cuando nieva mucho cierran este camino Exacto Y pero debe ser medio peligroso también con nieve sobre la ruta acá Claro, claro Y esos tiempos de paninas con una escarcha o lo que sea Pero como todos estos días fue primaveral, no bajamos Un año de las seis milagros ¿Una año de las seis milagros? ¿Una año de las 18 milagros? ¿Una año o el 18 milagros? No, no Ay, los movimientos sísmicos también se sienten más acá arriba Arriba un rastrojero seguro se sienten movimientos sísmicos Vibra siempre ¿Qué altura estamos? 1.600 metros de altura en las altas cumbres Río Los Ángeles, ¿me damos? Un saludo para todos los fans del rastrojero, ¿eh? Un grupo de gente que obviamente organiza eventos de tipo familiar Con buena onda, rastroasados regionales durante el año El encuentro nacional y ya vamos por el cuarto Me enorgullece ser parte de fans del rastrojero Mirá, estamos en Río Los Sauces Mirá, estamos en Río Los Ángeles Ay, una cataratita había visto ¿Una? Cataratita Cataratita No te entendía de qué me hablabas Tú puedes sacar conclusiones Chorrito de agua, digamos Y acá También un escalonado, un brilis Y aquí hay un topo ahí que aquí Es brilis Y aquí hay un topo ahí que aquí Acá el nacimiento del río Miraclavero ¿Nacimiento del río Miraclavero? Ah, cierto, acá Bueno, tuvimos hace un rato lo que es el río Miraclavero La verdad Invita a visitarlo en verano, eh Ahí la gente chuspeando Cuando vieron que venía algo medio cuadrado y viejo Se hicieron vuelta a mirar ¿Verde Vialidad? Claro Claro, deben decir los tipos ¿Cómo laburan los de Vialidad? Ya en Córdoba Me crucé con un rastrojero verde ¿Altura? 15 y 80 Claro, me doy cuenta porque estoy en cuarta Y siento que se viene abajo Ahí se me destapó el oído ¿Altura? 1100 20 metros De altura en 100 metros de subida Ahí se me destapó el otro inyector Ahí ahora estoy escuchando bien 15这 15 15 16 16 16 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.